Llegamos a reventarla ahí, porque arriba no la hemos pegado más. El de... ya seguro va a entrar ese reporterillo. El central de ellos es alto, entonces no la riechemos con él. Gente, gente, calla, solo uno habla. Adelante. Martín está abriendo, y él es el que tiene que cerrar, y no está cerrando. Usted tiene que leer la jugada. Claro, claro, pues yo vengo con la bola así, porque a veces hay un hueco entre la media y... Hay una bola, usted se quedó parado, a ver qué hacía, usted cierre. Sí, 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 no se acompañaron. Después, en la media, el negro entendió, el ocho estaba quedando solo, se cubrió. En la defensa, mate, no sé, hay que abrir rápidamente para poder salir jugando. Después, en los laterales, mate, venga la bola, jale, no sé qué, jale, da la bola y jala. Empezamos a llegar más cuando este man empezó a abrir, pero si nos pegábamos mucho, este... Veámonos, veámonos, porque hay jugadas que estamos todos pegados. El juego no está difícil, el juego no está difícil. Ya, lo que tenemos... Ah, well. ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vámonos! 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 ¡Métele, métele! ¡Se va bien! ¡Vaya Axel, va! ¡Axel, no se oye tanto! ¡Felipe, Chau! ¡Qué ahí, qué ahí! ¡Vaya Abram, vaya Abram! ¡Métala, métala! ¡Qué bien, qué bien! ¡Vamos, Madre! ¡Vamos, Madre! ¡No podemos estar viendo, Madre! ¡Adelante, se quedan viendo! ¡Vamos, Madre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Vuelve la voz! ¡No! ¡No! ¡Ahí! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Para! 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 ¡Déjalo! ¡Sígalo! ¡Para que.. ¡Como estén la voz! ¡Vamos a mí! ¡No te siento! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Eh Kike! ¡No! ¡No perdemos ahí estamos mamando. ¡De una! ¡De una! ¡De una! ¡Bien! 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 ¡Vamos Jimmy! ¡Los de arriba se presionen! ¡No se viva! ¡Sigue abriendo! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Roja! ¡La detalleh! ¡Amarga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡DAN British! ¡Eh! 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 ¡Sí ! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Pase! ¡Mándelo, mándelo! ¡Pero vaya! ¡Vaya, pase! ¡No te meta! ¡Vaya, Andrés! ¡Vaya! ¡Vaya, pase! ¡Vaya! ¡Vaya, pase! ¡Vaya! ¡Vamos, pase! ¡Vamos! ¡Vame! ¡Vame! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Lueve! ¡Vamos! ¡Ven el balón más atrás, Naty, ven el balón más atrás! ¡Ven! 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 ¡Necesita a ti, ven! ¡Vamos, matamos, co Cars! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!